4 octavos de 24. Primero vamos bajando la fracción. 4 octavos, D es multiplicación y ahora 28, 24 más bien. Cuando hay multiplicación, cualquiera de los números que está arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. Como vemos que 24 entre 8 si es división exacta vamos a dividir, así que primero 4 por va bajando y 24 entre 8 es 3 y 4 por 3 es 12 y ahí termina.